¡Gracias! 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 voy a decir que puedo apelar estoy viendo y 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 No hay algo, sí, no hay algo, soy un dos, yo, dono dos, en la Australia, en Australia, no hay algo así, ¿qué es? Ayute, es Talong, si es Talong pala, está bien, ¿sabes? En Gagalató oh pangalatok aro alalo kasi maikwan ako eh may qc din ako dun sa ibang project taga kwan pangasinan saan yung golf war eh saan ka nun dito sa saudi pinoway ako ng amok pinoway kami nun nabuti may flight ah hindi pa nagkagera dito yun sa cup g di ba nagsimula papasukin yung sabi dito yung amon namin yung kapistan sa kini dinala sa jeda pwede kayo magkikwan dun pwede kayo magkikwan dun wala lang pabisa-bisa dun wala nang flight dito sa jordan na lang yung sinagyan namin doon na kami nag flight sa jordan doon na? nag cross border na lang kayo o grabe pala nun ano hindi saan nakakampo yung mga americano dati maraming base sila rito di ba meron dito sila sa cup g meron ayan si tatay lambutan pa niya yung golf war dito sa saudi wala pa wala pa ako rito magpula sa cupar hanggang dito o dami o matay tayo dyan ibigay na ayaw eh patalagay burutasari sikahan na lang ako rito tapos kong mag shooting ang ganda rin ang ganda rin kwenta ni tatay pagdapo nung dalawang pong marap rin na ganyan ang at dalawang po putang yun ah pagdapo na ganyan ang dalawang pala grabe pala nun ano dito ka na naman ah dito ka na naman ah dito ka na naman ah yan yung kasama ko noon nung friday yan naka yelo yan o nagsishooting siya kailan nabalak mong mag gwan muna kaya nga na ah sigurado maka-uwi na tayo nyan maka-uwi na kung kung 16 na ako noon kaya na mag inabutan na kung mong taro ng purun ngayon ngayon mayroong pang purun hindi kong muwi na lang sana pare-pareho tayo eh muwi na lang sana ako tapos asawa ilang tama na tayo? 25 years na dito? o 25 ano? 25 years ako dito sama ko na ito o isang kumpanya lang noon doon po na eh malaki na yung makukuha mong benepisyon niya binigay ba? hindi naman kuruhan ako dyan walang sigwita o o sabay uwi na yan good for good na good for good na o o o ayun luluto ni tatayaw pangapuna nila o dito sila nagluluto kasi makasakot po nyo na lang o ayan kanina pa ako eh o 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 Diba mga amigo, dito pag wala internet, malunggot ang buhay namin dito, ayan nalangit sila, nagbabasketball, malangitalo libangan, ayan o, tatay din, ito matagal-tagal ka na rin dito sa Saltitay, panagabroad Iba-ibang lugar, dalawa company, ayan sila, maliligo na yan mga kwan, ayan tapos dumana ko rito, kasi medyo malakas na yung hangin ayan nga pinagkikwara ko yung tatlo eh, nagluluto, ayan nagluluto, si tatay din nagluluto, ay siya na yung tatay ko, wala na maya ulit, mananag-jugging na kami ko, time to eat na, gutom na ayunan ako ng tubig talaga, kasi wow na ako ako ayan, hindi na tayo yung gapang labig vulato, di ning haukkaat Uy, huyh huy huy kita Aprende el Aprende el Aprende el Aprende el hoy ah ah y ah 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 Bye bye